Estamos con Karina Mederos, maestra referente del CAIF Pasito Central Barrio López. Contanos un poquito acerca del funcionamiento del CAIF y de esta entrega que se estuvo realizando en el día de hoy de estas frazadas. Bueno, nuestro centro CAIF hace 18 años, ya que está en el barrio, atendemos a 151 niños ahora en la actualidad, niños que vienen de 2 y 3 años, que vienen todos los días, reciben el almuerzo, el desayuno y una colación. Y después niños que vienen una vez a la semana, que son los de experiencia oportuna, que son de 0 a 2 años. ¿Cuántos docentes trabajan a cargo de los niños? Tenemos 4 educadoras de 8 horas, una educadora de 35 horas y equipo técnico, asistente social, psicólogo, psicomotricista, que es la que atiende a los bebés en los talleres de experiencia oportuna. Y dos maestras, que cubrimos los dos turnos, el turno de la mañana, que es el que me toca a mí, y el turno de la tarde, que es Ana Moroy, que cubre el turno de la tarde. ¿Cuántos años lleva el CAIF? Nuestro centro tiene 18 años. Empezó con una modalidad diferente, que era una modalidad de atención semanal, y ahora estamos en una atención diaria de los niños de 2 y 3 años, y una atención semanal de los chiquitos. No tenemos familias que están en una situación vulnerable, entonces esas familias son las que nosotros seleccionamos para la entrega de las plazadas. Ya teníamos una lista previa de familias que van a ser las adjudicadas. Bueno, que también reafirman el compromiso del centro justamente con eso, con las personas más vulnerables para hacerles llegar este tipo de ayudas. Y que siempre estamos buscando extender redes con otras instituciones para también ir como apaleando situaciones cuando nos plantean, según la situación puede ser más alimenticia, más de abrigo, más de acompañamiento. Entonces nosotros tratamos de estar ahí, de ayudar, de acompañar. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por mostrar también nuestro centro, porque es muy importante que la población sepa que este centro está, si bien ya está como un centro muy conocido, pero también vale la pena mostrar, invitar a la gente a que traiga a los niños desde temprana edad, porque las inscripciones son a partir de que el niño nace. Incluso tenemos talleres de embarazadas también para captar. Entonces, invitarlos a que vengan, que participen, que van a ver que les sirve la propuesta. Y bueno, ahí está el centro con todo un equipo preparado y capacitado para atender a la gente. Bueno, estamos con Sergio Porcile, director de Desarrollo Social de la Intendencia Departamental de Taguarembó. Sergio, en otra nueva donación que realiza la Intendencia para este centro CAIF. Sí, efectivamente, es la tarea que nos encomendó el Intendente, en este caso especialmente, que llegáramos aquí, cumpliéramos con una demanda de las maestras y los encargados de este CAIF, que atienden más de 130 niños. Es una demanda en ropa de abrigo, en este caso frazadas, que bueno, nosotros pudimos cumplir y cumplimos con algunas demandas de algunos niños, familias que han solicitado al CAIF y a las maestras, a las encargados, este material para poder abrigarse. Y bueno, nosotros a través de la Dirección de Desarrollo, obviamente, estamos cumpliendo como también nos informamos en este momento de alguna otra demanda que vamos a tratar de canalizar para tratar de ir solucionando. Y yo les decía recién a las encargadas, a las maestras, a los docentes aquí, que la tarea que cumple un CAIF nosotros la debemos tener presente porque es parte de la coordinación de la Intendencia con estas instituciones, con la ONG que hoy brinda este apoyo, como es Abriendo la Cancha, el CAIF Pasito Central, en este barrio que obviamente atiende muchos niños. Entonces, hay que estar atento y trabajar coordinadamente con estas instituciones para ir atendiendo las demandas de las familias carenciadas. ¿Cómo se maneja eso, Sergio? Son las familias que acuden a Desarrollo Social. En este caso, ¿cómo se manejó el tema con la ayuda? Porque, de cierta manera, el Centro CAIF también es una especie de puente. Exactamente. Es una demanda que nos hicieron llegar los docentes de aquí del CAIF porque, obviamente, ellos tienen el estudio y el seguimiento de cada familia. Más que ellos, obviamente, son los que manejan los datos de cada familia, las carencias de cada familia, la situación, las carencias alimentarias, las carencias, en este caso, de abrigo. Obviamente, los docentes y los licenciados, los asistentes sociales de esta institución son los que, de alguna manera, manejan más la información más clara de cada padre, de cada madre, de cada familia, de los niños que vienen y concurren acá. Como te repito, son más de 130 niños que concurren y están siendo atendidos. Obviamente, en el momento que están acá, tienen la asistencia alimentaria, obviamente. Pero cuando van a la casa es donde nosotros debemos tener presente las carencias que pueden tener las familias y colaborar a través de la Intendencia en estas cosas que podemos coordinarlas en conjunto en caso con esta institución. Y yo agradecí a la presencia de la Comisión del Centro de Barrio 2, que también siempre está atento. Hace unos días han atendido la carencia de calzados, de ropas de abrigo, en fin. Y la presencia también de instituciones del barrio, como puede ser el Central Fútbol Club, que hoy nos acompaña el presidente. Así que, todos juntos podemos ir mitigando y tratando de solucionar estas carencias. Y, bueno, nosotros nos hemos propuesto, con la Dirección de Desarrollo Social, de ir recorriendo todos los CAIF de la ciudad para, bueno, para complementar las carencias de las familias y tratar de ir atendiendo estas situaciones que la Intendencia y pedido expreso del señor Intendente Wilson Esquerra, tratar de atender así como lo hizo y nos pidió que nosotros concurriéramos con estas frazadas para, en primera parte, atender estas solicitudes que ya están pesquisadas. Y, bueno, así lo hicimos en el día de hoy. Cuando los engranajes están aceitados en la sociedad, este tipo de cosas salen adelante, ¿no? Sin dudas. Siempre lo digo. La coordinación de las diferentes instituciones del Estado y la coordinación de las direcciones de la Intendencia deben funcionar aceitadas, deben funcionar en coordinación. Así lo venimos haciendo. Te puedo decir que nosotros trabajamos en conjunto con el Mides, con el INAO, en este caso que tiene gran parte acá, en estos espacios, y bueno, con los centros de barrio, con las diferentes direcciones de la Intendencia, que siempre estamos tratando de reunirnos y tratando de ver las dificultades que tiene cada barrio y cada vecino de nuestro departamento. Gracias. Gracias. Gracias.